¡Ahora sí! ¡Lo prometido! ¿Está listo Crescencio Obu? ¿Sí? ¿Soli está listo? ¡Muy bien! Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? ¡Tres, dos, uno! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo no me esperaba jamás una historia así Ciento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Bueno por tenerte aquí Y eso que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti desde esta noche Bueno por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y no sé de mil colores Quiero darte las canciones que son los teles de amor Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya supe lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción Contigo Fuerte el aplauso para Crescencio y Nita Nos vamos a la línea de jueces Escuchamos la devolución del jurado Comenzamos con Chichi Kim Adelante por favor Habías tenido talento para la actuación Mi querido amigo Crescencio Eso creo que te ha aportado mucho No has perdido el personaje Desde que has entrado aquí a la pista Y el rosito mirá en la mano Y lo sigue manteniendo Eso me gustó muchísimo La verdad que lo hicieron muy muy bien El voto de Chichi ¡Eso es bien! ¡Feliz Tejabú! Muy bueno Escuchamos a Verónica Larriela ¿Cómo están? Buenas noches Es lo que yo siempre he dicho Cuando uno transmite Cuando uno contagia algo bueno Los errores y quizás la falta de baile Pasan por alto Ustedes han hecho una presentación espectacular Me han hecho reír Crescencio Bueno, en realidad me estás haciendo reír Desde antes de que empiece el programa Me encanta descubrir un nuevo talento En Crescencio Y su capacidad además De adaptarse a todo ¡Me encantó! ¡El voto de héroe es otro 10! Muy buena nota Perfecta Hasta el momento Escuchamos a Mariano de la canal Chicos, bueno, bienvenidos a la pista en esta noche Debo decir que también es un talento que yo descubrí antes a Crescencio Porque Crescencio, para la gente que no sabe Este fin de semana va a debutar en teatro ¿Dónde va a debutar Crescencio? Vamos a debutar en La Paz, en Teatro, Ramón Salmón de Ramos En el Alto vamos a estar con el Mariano Viernes y sábado, domingo Ahí vamos a debutar en Alto, La Paz del Rey de Julio Ahí está, lo descubrí, lo llevo a que actúe Va a estar en el Alto, así que gente no se pierda en este espectáculo ¿Qué te puedo decir? Me encantó lo mejor de la noche Me hicieron reír Increíble Sí señor, un 9 para esta pareja Escuchamos a Jessica Suárez A mí me inspiró mucha ternura y de verdad que me gustó bastante Vemos la puesta en escena, ocuparon prácticamente todo el escenario, todo el set Increíble chicos, qué talento Y además, hay que recalcar, estar metido dentro de este traje y bailar También es algo de gran sacrificio Muchísimas felicidades Otro tremendo 10, casi perfecta la nota hasta el momento Escuchemos el voto secreto de David Dionis Adelante Buenas noches Crescencio, Nita Bueno, arranco con Nita Tremendo trabajo porque la visual que tiene dentro de ese traje es mínima Mínima, perdón, mínima la visual Y la verdad que lo hizo impecablemente Crescencio, tremendo Lo que yo siempre digo, menos es más Ha sido una presentación muy buena y lograda en su totalidad Así que ya se va entendiendo mi nota Más o menos Ahí está Muchas gracias Crescencio, muchas gracias Nita Este aplauso es para despedirlos, excelente puntaje para ustedes Y les voy a presentar la siguiente nota que habla del refugio Haciendo alusión al ritmo, los participantes tuvieron un desfile de invertidos Vean la nota Arranca el desfile de invertidos en el refugio Y vamos a presentar a número uno A ver, adelante Alondra Soy Catrina ¿Catrina de qué? ¿Por qué? Porque me arraso todos los que me aparecen por aquí ¡Muero! ¡Ah! ¿Sabes cuál es mi nombre? Luna Luna, ¿por qué? Porque hablo algo inolvidable de tus noches, papu ¿Cómo te llamás, reina? Tuani Recibamos con un fuerte aplauso a Romina Rocamón ¡Que vamos! Vamos, con más lágrimas Hola Romy, ¿cómo estás? ¿Viniste? Así es, contenta aquí, así es ¿Viniste a fiestear, a controlarlo a Carlitos que anda por ahí? Así es, contenta de estar aquí, así es Número uno, aplauso para recibirlo Me llamo Petete ¿Cómo te llamás vos? Papicio Fabricio se llama Mi nombre es Michael Dice que se llama Michael, como el muerto ¿Cómo te llamás, papito? Cristian, tu papi Uno Para la número dos Para la número tres Ganadora Romina Rocamón Bailando por un sueño Presentó Un refugio Muy bien, presentamos a la siguiente pareja El aplauso es para Anabel y Freddy Kruger A los que convirtieron a los ositos tan tiernos, por Dios Tan tiernos que son ellos No me gusta A ver, escuchémoslo hablar a Freddy No, yo no quiero entrevistarlo Pregúntale algo A ver Hola Hola Mira, mira, mira No, 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 Freddy, 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 oiga Te vas a soñar esta noche con Freddy Quiere cortarme los morocos Ya todo el mundo se mentió No, 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 qué miedo ¿Y esta muñeca, Anabel, habla? No, Anabel, pues no habla Pero mira, que te mire nomás Se ve Si antes asustaba a la muñequita Imagínate este bichote De este tamaño que te realen una Anabel No Ay, Carlito, te está mirando Carlito, te está mirando, Anabel Oye, y Jimena está en la cama ¿Qué estás ahí? Mi amor, me siento una diva acá ¿No sabes lo que se tiene que ver aquí, Chay, hija? Oye, cuidado, ¿no? Sí, ya te cuento que me he mostrado los guanetes ¿Tenés guanetes? Altísimo, hija ¿Cuántos? Dos tengo A ver, muéstrame tu guanete Grande Se te está viendo, se te está viendo, mamacita Bueno Tengo dos guanetes grandes Ana, Anabel Ay, ¿sabe qué, Freddy? Se la presento a esta, es una falsa Métase a sus pesadillas, por favor Oye Debo decir que metí a las pesadillas de Mariano ¿De Mariano? ¿Qué? No son nada agradables ¿Cómo son las pesadillas de Mariano? ¿Con qué sueña cuando está con pesadillas? Todo es negro ¿Negro? Negro como su alma Sueña cosas tan bien Carlos Leaños Algo de Carlos Leaños Ay, qué pavada Dice que no Está tirando mi mamá al programa Le mando un beso Oye, ¿y qué dice? ¿Y qué dice la muñeca? No sé si habla o no ¿Y para qué quiere que te hablo? La muñeca es la muñeca con el abuelo Se da la vuelta al cuello Se da la vuelta al cuello completo Conmigo la muñeca Mirá Qué cosa espantosa, por Dios Oye, a todo esto espero que su bebé no esté viendo bien Tiene la boca pegada Tiene la boca pegada Ah, por eso no puede hablar Porque tiene la boca pegada A ver, abrí Mostrame los dientes a ver No puede Hacele un taco con tu uña No, pero a ver, déjame le cosquillas a ver Háganle cosquillas a usted con esto Rásqueles, rásqueles Creo que está tocando Por eso no habla Se mueve algo en la vergüenza Bueno Ya que no van a decir nada Veámoslo bailar Pónganse, por favor, en sus posiciones Quiero saber, Marilín ¿Cómo va esta pareja? ¿Cómo van los ositos? Normalmente son los más votados Pero no sé si los habrán reconocido vestidos así Adelante, por favor Yo creo que sí, Carlos Porque ellos siguen manteniendo los primeros lugares Ahora están ocupando la segunda posición Y vamos a ingresar a su fotografía Para ver con cuántos likes están hasta este momento 4.189 likes para los ositos Muchos comentarios también en apoyo Y les están a punto de hacer su presentación Si usted quiere que los ositos sean inmunizados en este ritmo Ingrese a nuestra página en Facebook Y denle like a su fotografía Es momento de verlos, Carlos Gracias, muchas gracias ¿Lista osita? ¿Listo osito? Comenzamos entonces, ¿cuándo digo? 3, 2, 1 ¡Fuego en la pista! ¡Fuego en la pista! 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 4 Tierra la fuerza 5, 6 Compe un crucifijo 7, 8 Mantente despierta Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Te brindes pasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y dijimos que hablamos Que en verdad nos sentamos, si tú te acerques con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Baila sido sexual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedustor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Te brindes pasitos arriba, tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Te brindes pasitos arriba, tú te pones loquita mamita Tú y yo fuera de control, yo y tu cuerpo sedustor Haciendo que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Te brindes pasitos arriba, tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Marama Pero antes de escuchar la devolución Quiero contarles que los ositos, esta pareja tan querida Nos abrieron las puertas de su hogar Para que los conozcamos un poco más Así que vamos a ver esta nota, adelante Los ositos llegaron a la competencia como una de las parejas más sólidas Y decididas a ganarse el corazón del público Es por ello que una de las parejas más queridas dentro de la competencia Nos presenta su dulce hogar En esta oportunidad vamos a conocer un poquito de nuestro hogar Ahorita está un poquito acomodado, ¿verdad? Porque no hemos tenido el tiempo de acomodarlo Maxi, él tiene la culpa Bueno, acá está la cocina Donde igual preparamos para todo lo que es la comida para este hogar Bueno, hay unos platitos sucios Ahorita lo va a alabar Carlos para que vean lo valiente que es mi esposito Ya chicos, ahora sí vengan, le voy a presentar mi cuarto Está un poquito desacomodado, pero eso es cosa de la vida Uno despierta apurado, ¿no? Vida de artista más que todo Viene Maxi y como ven, todo lo deshace Mirá sus juguetes por aquí, por allá Los zapatos, los zapatos Yo no sé qué tiene mi hijo, pero le encantan los zapatos de su papá No cabe duda que llevar las riendas del hogar es un gran reto para ambos Implicando en la osita la responsabilidad de ser la chef oficial de su marido A usted le gusta bien quemadito, ¿verdad? ¿Cómo fue quemado? O sea, todo feo, no me lo vas a hacer, ¿no? Bien cocidito ¿En serio estás haciendo lo quemado? Mirá Oye, qué feo, mirá Mirá, imagínate, ya no puede hacer nada ya, mirá Si no sabes cocinar, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que contratar a una empleada, ¿no? Así yo cocino cuando no quiero que él me moleste y cuando quiero que se preparen las cosas Bueno, en realidad sí sé cocinar, pero me gusta que lo haga Sin duda que para la pareja, hablar de sus padres los llena de emoción y melancolía Y la verdad es que mi mamá y mi papá son todos, son mi pilar fundamental Y el día que yo no lo tenga a cualquiera de los dos, yo no sé qué voy a hacer sinceramente Yo creo que es como si mi mundo se viniera abajo Quiero decirle que la amo mucho, que siempre la considero la mejor mamá de todas Y que hizo un buen trabajo conmigo porque ahora estoy afrontando todo Pero el motorcito para estos jóvenes es su pequeño retoño, Maximiliano, por el que luchan día a día De verlo en la primera ecografía que era un puntito, a verlo ahorita que es así, de gigante Y saber que él salió de mí y lo mucho que lo cuidé y lo aprecié desde el primer día La verdad es que no tiene precio y la verdad es que no me puedo sentir más feliz con mi hijo, con mi esposo Y con mi vida, ¿no? El amor reina en el hogar de los ositos y por más dificultades que pasen, saben sobrellevar los momentos difíciles Está llorando Freddy Krueger, ¿eh? Y parece que no solo se le quemó la cara a Freddy, sino los bifes y se le quema todo a Freddy No tiene la más peregrina idea de... se le quema el agua a Freddy, ¿no? Solo la bendita Está bien, perfecto Anabel, un desastre lo que almuerza todos los días No habla No, no, es que parece que está indispuesta, le hizo mal lo que comió hoy Qué fácil su previa, si le pegaron la boca Mirá eso, ¿qué es eso? Oye, las papas así nomás las cortaste y las tiraste ahí, ¿no las herviste antes? Nicole no está, Nicole se fue Bueno, está bien Vamos a escuchar la devolución del curado Comenzamos con Verónica Larria, adelante Ay, Nicole Vos también cocinás así, ¿verdad? Se te quema No, yo directamente no cocino ¿Para qué voy a hacer papelones? Obvio Este, chicos Me encanta cómo han mantenido el personaje No sé cómo estás, este, Osito Sin reír, peor después de ver esa nota y de ver lo que tu esposita te cocinó Y él está ahí serio Al principio me gustó Pero de pronto la coreografía se fue poniendo así como que medio rara Y esa guerra entre Freddy Krueger y Anabel se hizo media rara No me disgustó el trabajo Es un 8, escuchamos a Jessica Suárez Bueno chicos, a mí de verdad que quedé con un sabor a poco en la coreografía en realidad Pero la personificación y toda la puesta en escena me gustó mucho El acting que realizaron bastante bien Pero en cuanto a las, no sé, algunas, algunas cosas ahí, algunos pasos que no salían Quizás hubo más actuación que baile Pero de todas maneras, espero que continúen 9 el voto de Jessica, que no le gustó Escuchemos a David Dionich, el voto secreto Buenas noches No me gustó 10 Perfecto No entiendo nada Bueno, a mí, a mí el comienzo no me gustó mucho Pero es porque yo soy medio miedoso, ¿verdad? Pero bien la puesta, sí, lo asumo Buena la caracterización, buen comienzo Pero a la mitad se desfiguró para mi gusto La verdad que era un correteo que no logré entender mucho Y ahí como que me quedó la duda De todas maneras, valoro el trabajo que han hecho Que ha sido intenso y muy bueno desde la caracterización y todo El secreto del voto de David Escuchamos a Mariano de la canal, adelante Chicos, bueno, bienvenidos a la pista Nada, leyendo las reglas, dice que el hombre tiene que hacer movimientos de mujer en la coreo No vi en ninguno de los dos casos Tampoco fue una cosa muy divertida Me parece que, que nada Lo que vimos al principio del programa Que Carlos Barreto se quejó de que no llegaron a los ensayos Hola chicos, Mariano, buenas noches Pero él es una muñeca Igual es una muñeca Si las reglas dicen que tiene que ir a acuerdo del personaje Tampoco a la muñeca le vas a pedir movimientos de una mujer sexy Diciendo que es una muñeca También va de acuerdo al personaje que está Ay, bueno, personaje aburrido, entonces no me gusta No te quedó claro Uy, seis, seis, lo mató No viste la película, no sabes nada No, no vi la película, no tengo tiempo de ir al cine Porque dormí todo el día capaz Tanto que trabajo, tanto que trabajo Tanto que trabajo Es verdad No tengo tiempo de ir al cine Pero por favor si le puede explicar la película Le llevo al cine, no sé Carlos, ya se va al gimnasio Fue ayer para tomarse una foto Ah, cierto, de verdad Bueno Vamos a escuchar Y cerramos la evolución Yo sí valoro mucho el acting Valoro muchísimo Y a mí me pareció más bien Que bailar desde el personaje Es lo que pocos hacen Porque cuando empiezan a bailar Como que lo pierden Sin embargo, aquí en el osito Yo vi que lo estuvo tratando de mantener Aunque rato se le perdía Pero lo hizo muy bien Y Freddy también Muy gusto Nueve el voto de Chichi Muchas gracias Felicitaciones chicos Los despedimos con este aplauso Y yo les voy a presentar La siguiente nota Que habla de un duelo Tremendo Que se llevó a cabo Hoy día En la previa del bailando Se enfrentaron los bigotones Oriana versus Sebastián La ganadora fue Oriana Pero acá tenemos el resumen Adelante Esta tarde En la previa de bailando Disfrutamos de un candente duelo De bigotones Por un lado Sebastián Putz Que llegaba con toda su artillería Nos hemos estado preparando Hemos preparado una ¿Qué fue de ensayo? Ensayamos ayer Hoy Y hace ratito Un poco más Si gano en los likes Voy a estar toda una semana De jurado En el bailando Por un sueño Pero no solamente de jurado Voy a estar vestido de cupido Con mi pañal Por el otro Oriana redondo La pequeña saltamontes Que estaba dispuesta A dejar salir Su sensualidad Lista para aplastar A este A este gatito A ese gatito Au, au, au Él sabe que bueno Es un duelo Pero más allá de este duelo Somos grandes amigos Los ánimos Comenzaban a caldearse Y los participantes Ya tenían a su favorito Orianita Si yo apoyo a Oriana A Oriana La pequeña saltamontes Sebastián El Choco Yo sé que vas a ganar Sebastián Oriana 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 Orianita Orianita obviamente Bailo con ella El ritmo se apoderó De la pista En la que Oriana Y Sebastián Brindaron un verdadero espectáculo El público explotó en redes sociales Haciendo ganadora a Oriana Con más de 17 mil likes Agradecer al público Que de verdad Siempre me apoya Siempre está ahí pendiente de mí De verdad A todos los bigotones A las bigotonas A todos ellos Muchísimas gracias Lo prometido es deuda Y el lunes estoy acá Para el body paint Así que yo voy a elegir Qué partecitas Y ver bien Este lunes Oriana cumplirá su promesa Y se realizará un body paint En la previa del bailando Este pedido fue reiterado En la previa del bailando En el que Leo la máquina No dudó en responder Aquí quiero una revancha Pero en La Paz Si está de acuerdo Si es hombre que venga aquí Yo voy a destrozar aquí A Leo De la máquina Donde querrá Donde querrá Voy a pelear con vos Igual donde sea Te voy a ganar Aquí en La Paz Donde sea Te voy a ganar Para que resenció La ausencia de Jessica Suárez Fue determinante Para su derrota Y espera esta vez Contar con su beso De la buena suerte Yo quiero que esté La Jessica En mi revancha Porque siempre me da un beso De buena suerte Es mi angelita Que siempre espero a ella Y para ganarlo Y para destrozar a Leo Fue así que la rubia Despampanante Promete no defraudarlo Que no me diga esto Que no me haga sentir mal Espero que no hubiese sido por eso Porque de verdad no Cuando toque enfrentarse No sabemos cuándo También le voy a mandar Estas buenas vibras Y si es posible Vamos a estar ahí también Para los participantes Es momento de que Cresencio Cobre venganza Claro Aquí todos merecen Una revancha Obviamente voy a apoyarlo A Cresencio Mientras a mí No me hagan pelear Está todo bien Tiene que haber Una revancha Así o sin Esperando que Leo La acepte Así que vamos a ver Cómo le va también Esta vez a Leo Es así Como las chicas De la competencia Ayudan en la preparación De Cresencio Para su gran revancha Sí El masajito Porque Estoy bien Mascurcado Porque todos los días Estoy andando A que me ha hecho Entrenamiento Esta revancha Voy a ganar Porque ya me estoy Preparando bien Con una lluvia De besos Cresencio Parece estar más que listo Para volver al ring Bueno Me va a disculpar Y voy a decirle Con todo respeto A Jessica Suárez Muy hecha la tipa La verdad Muy hecha la tipa Ay Se la esperaba Cresencio la esperó Para la anterior Y no fue Y ahora Lo que le dijo es Le voy a mandar Buenas vibras ¿Te parece Jimena? No Debería comprometerse Y estar ahí Sí o sí Y decir Sí o sí Voy a estar apoyando Cresencio Se compromete usted Todo yo Todo yo ¿Por qué todo yo Muy hecha la tipa Cuando pueda me estable Tiene que decir Jessica Que va a estar ahí Pero qué más quiere Que la estemos pidiendo Todo el tiempo Lo que yo quiero Que esté Jessica En ese programa Porque el próximo fin de semana Se enfrenta Cresencio Para cobrar venganza Del árbitro Del sillazo Que le pegó Leo La máquina Y obviamente Quiere ganar Y cuenta con Sí es verdad Con el beso ¿Va a estar presente Jessica? Sí 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 Cuidado Flower Cuidado Flower Sos insoportable Insoportable De verdad Te lo digo Arlinson Si como Arlinson Sos insoportable De Jimena Sos peor Ya pero espérenme Pregunto Jessica Suárez ¿Va a estar el día De la gran pelea Apoyando a Cresencio? Sí o no No diga voy a intentar No diga voy a mandarle buena vibra Sí o no Voy a estar ¿Va a estar? Sí Un aplauso por favor Para la rueda De papagantes ¿Va a estar apoyando A Cresencio? Ahora no Bien Ahora no me puedo olvidar Antes de que se vaya a acabar el programa Hay unas flores para Verónica La ríe de parte de su club de fans Por favor Así que Jimena por favor Acompáñenme Que sirva para algo Mira Vienen de diferentes departamentos Desde donde me decían que venían Gracias hijo Es para Verónica Para Verónica No es para mí mi amor No tiene nada esta chica Hija Mi amor Que divina que viniste hoy hija Toma para vos De tu club de fans Gracias Muchísimas gracias Vamos a agradecerle Espera Díganme que no va a ser toda la semana esto No, no Mañana baila Pablo Bustillo Y Micaela Quiroz Mañana baila Orieta Azcarruz Y Clovis Leaño La Chimo Salas Y Nils Quinteros Y por último Alex Urañona Y Erika Roca No se pueden perder el programa Los viernes siempre es terrible Gracias David Dionich Muchas gracias Jessica Suárez Gracias Sensei Chichiquín Muchas gracias Verónica Larri Gracias Mariano de la Canal Gracias Wendy Rocavado Y muchas gracias Arlinson Salser Nos le pedimos esta mañana No te cuantas Esto es insoportable No te cuantas Buen día Muchas gracias Buenas noches Permiso Chao Actividad autorizada Y fiscalizada Por la Autoridad de Juegos Encuentra fechas Y condiciones De premiación En triple W Punto Red visualizar ... Gracias.